Hola, mi nombre es Cintia. Les vuelvo un cuento que se titula, Con mi hermano. Mi hermano es más grande y mayor que yo. Él va a la escuela en un autobús escolar. Y reparte periódico por la tarde. Y juega pelota en el parque los sábados. A veces no tiene tiempo para jugar conmigo. Pero a veces me siento en las escaleras y espero que llegue a casa. Él me ve, sonríe y me saluda. Corro hacia él. Él me agarra y luchamos en el pasto. Yo siempre gano. Caminamos junto al campo de juego, mi hermano y yo. Jugamos a la pelota. Y nos colgamos boca abajo y charlamos hasta que es hora de volver a casa. Y a veces por la tarde, cuando él termina su tarea, trabajamos juntos en un rompecabezas. O me subo a sus rodillas para leer nuestro libro favorito. Y a veces me dicen que ya peso tanto que pronto estaré muy grande para sentarme en sus rodillas. Pero eso está bien porque quizás para entonces estaré bastante grande para ir a la escuela en un autobús escolar. Y repartir periódico por la tarde. Y jugar a la pelota en el parque los sábados. Con mi hermano. Fin.